¿Qué pasa si se les tiene que dar mantenimiento? Sí, bueno, se les tiene que dar mantenimiento y pues se colocan algunas recomendaciones que las personas, muchas ya lo saben, pero algunas a veces se les pasa, pues hay que estar al pendiente y invitar a las personas a que el lugar lo cuiden, porque el panteón es de todos los acapuaztecos y lo tenemos que mantener en buenas condiciones, tanto la administración municipal como los ciudadanos en su conjunto cuidar los espacios. Sí, 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 tenemos un área asignada que ahorita la estamos acondicionando, va a haber información y tenemos el equipo y el personal para estar al pendiente, también vamos a tomar algunas medidas en el tema de protección civil, de sanidad, porque aunque ya pasó la contingencia, aparentemente, pero continúa la contingencia sanitaria, entonces vamos a tener ahí también, pues no sé, gel antibacterial y algunos materiales y recomendaciones y compañeros que vamos a estar al pendiente de. Igualmente, acabamos de estar con el director del SOAPA y estoy platicando precisamente de eso, ahorita vamos a, estamos viendo lo de la colocación de unos flotadores para que los depósitos de agua mantengan su nivel, haya la suficiente agua que se va a utilizar por los usuarios que visitan sus panteones. Acomendaciones, pues no desperdiciarla, utilizar nada más la necesaria, fundamentalmente no desperdiciarla, ¿no? Pues ahorita ya hay personas que están yendo a arreglar, a pintar sus panteones, a arreglarlos, incluso no ahorita, desde antes me han estado viniendo a ver personas que los van y los arreglan, los pintan, pasando las lluvias los pintan. No lo hemos contabilizado, la verdad, pero de por sí cada año es mucho, mucha la afluencia de personas en todos los panteones, yo creo que, y bueno, más este, no sé, en otras regiones del país, pero aquí en la Sierra Norte de Puebla y en Zacapuasla, pues la tradición tiene mucho arraigo y se nota porque es muchísima la afluencia de personas que participan, ¿no? Aparte de que la sociedad civil acá en Zacapuasla se caracteriza por, por este, realizar actividades que se vinculan con la conmemoración del día 31, 1 y 2, que es el, acá se hace, por ejemplo, el festival de Miquilis, que una parte del festival, este, se traslada al panteón, pues, ¿no?, invitar a las personas a que visiten nuestros panteones, a que los cuidemos, a que este, a que los mantengamos limpios, y los visitamos, los mantengamos limpios, tomemos todas las medidas sanitarias y del cuidado del agua.